Este es mi agresor, esta persona me ha hecho daño y quiero que lo miren bien, quiero que sepan que se llama David Gerardo Gutarra, que tiene 20 años, que vive en Chilca, que vive por metro, así que todas las chicas que puedan vivir por ahí, todas las chicas que puedan ver su rostro, aléjense porque esta es una persona que tiene comportamientos muy agresivos y que les podría hacer daño. Bueno, él me atacó el día viernes porque yo me defendí, él se acercó y me tocó las piernas, yo estaba con una minifalda y me defendí, esta es la arma con la que me he atacado. Quiero que vean ustedes, es un machete grande, es un machete que me ha podido hacer más daño del que yo tengo y que me dejó el brazo hinchado en ese momento y que el brazo después me empezó a tener moretones. Yo creo que es necesario que ustedes tengan toda esta información, como les digo, más que ustedes, más que todo, todas ustedes que son mujeres para que se cuiden, que tengan bien en claro su rostro para que puedan cuidarse. El día viernes yo he estado con mi hermano tomando fotos por mi casa, o sea, por el Ministerio de Transporte, yo he estado con mi hermano haciendo fotos, este tipo ha pasado por nuestro lado, no es una persona que pase desapercibida, lo hemos visto pasar por nuestro lado, después se fue y cuando nosotros ya estábamos volviendo para mi casa a dirección para como quién se va de nuevo a Bancayo, el chico otra vez pasó por nuestro lado y en dirección contraria, como si estuviera yendo para Chilca. Entonces, este, justo en la esquina, cruzando la pista de la calle del pasaje Antonio Raimondi, entre Antonio Raimondi y Humboldt, el tipo empezó a cruzarse con nosotros y se empezó a acercar a mí, se bajó la mascarilla, este, como yo les digo, estaba yo con una minifalda y se acercó a mí, yo pensé que me iba a saludar, que era alguien que yo conocía, que no me recordaba su rostro o era alguien que por aquí, por Instagram nos conocíamos o algo así, y me empezó a tocar las piernas. Además, esto fue súper, súper rápido, me empezó a tocar las piernas y, este, obviamente que yo reaccioné, lo empujé, mi hermano ahí nomás reaccionó, le dijo que qué le pasaba, y ahí el tipo baja una mochila y empieza a buscar algo en la mochila. Entonces, yo me asusto y le digo a mi hermano que corra, que este tipo tiene algo y que nos va a hacer daño, entonces yo en mi desesperación le digo a mi hermano, corre, corre, porque este nos va a hacer daño, y mi hermano se va para la calle Humboldt y yo me subo para el pasaje. Cuando yo subo para el pasaje, este tipo empieza a seguirme a mí. Según lo que yo he conversado con la psicóloga, con la abogada y todo, presumimos que la negación que yo le di a este tipo es la que ha hecho que vaya en contra mí. Entonces, yo empecé a correr para este pasaje y este tipo, y yo volteo un poco y siento que él ya está más cerca de mí, que me va a alcanzar, y tenía el machete arriba. Entonces, cuando yo veo que él tiene el machete arriba, yo me volteo y ahí es donde él manda el golpe, y obviamente el golpe venía hacia mi cara, hacia mi cabeza, y yo pongo el brazo, porque este es el brazo lastimado, pongo el brazo acá arriba y es donde me llega acá el corte. Yo acá tengo un corte, que gracias a Dios ya tu día a día está mejor, pero como lo mencionábamos, la intención lamentablemente ha sido otra. Gracias a Dios no ha pasado nada, me imagino que el machete ese no tenía el filo necesario, porque el golpe, por lo que ustedes ven, el brazo estaba súper hinchado, mi brazo estaba súper, súper hinchado. Voy a volver a poner la fotografía para que ustedes puedan verlo. Este es en el momento de que yo estoy en la comisaría. El brazo lo tenía súper hinchado, ahí todavía no estaba tan morado. Y ahora estaba súper hinchado, o sea, lo tenía hecho una bola por la fuerza en la que golpeó. Y nada, este es, sí, como ustedes lo dicen, este es un tipo enfermo, este es un tipo que es violento y que necesita estar en la cárcel. Una vez más voy a poner su rostro. La verdad es que yo, mi hermana, mi familia, mi enamorado, todos estamos indignados porque este tipo está andando feliz por la calle. O sea, la máxima sanción que ha recibido ahora es dos días metido ahí en la carceleta de la comisaría. Eso no es justo, eso no está bien. Yo entiendo que ha habido personas como los policías, como la psicóloga, abogado, el psicólogo, la abogada que me están intentando ayudar, pero esta burocracia lo único que hace es poner más lento todo esto. Yo no sé por qué este tipo sale como si no hubiera pasado nada. Él, como les digo ahorita, está andando feliz por las calles. Y si bien ya no tiene ese machete, porque obviamente ese machete se ha quedado para todo el proceso legal, puede agarrar cualquier otra cosa, puede agarrar un martillo, puede agarrar un cuchillo de cocina, puede agarrar cualquier cosa. Y lo menos que quiero yo es que les pueda hacer daño a alguna de ustedes.